mis amigos estamos en el mes de abril el mes de abril hay especiales en el supermercado telus el fin de semana este fin de semana usted puede ver este especial que ya está en los medios escritos donde vamos a detallarlo para la televisión esto está circulando todos los viernes no usted lo puede buscar en el periódico el día los especiales que tiene el supermercado telus ahora vamos a detallarlo en la televisión que usted puede conseguir la papa selecta en maya vamos a enfocarlo aquí aquí vienen las cámaras a enfocar la papa selecta en maya a 9 con 95 la libra seguimos con los especiales en el supermercado telus publicados este fin de semana en el periódico el día aquí usted puede encontrar el arroz super selecto piso no en 10 libras a 249 con 95 arroz selecto piso no 10 libras a 249 con 95 usted lo puede conseguir aquí en especial en el supermercado telus y moco los especiales publicados del telus hoy fin de semana tenemos hamburguesa de res 4 unidades 9 con 95 vamos a ver si es verdad aquí usted viene bajando y encuentra si hamburguesa de res 4 unidades 9 con 95 esta caja contiene 4 unidades una libra de hamburguesa de res para usted hacer su sándwich hay personas que publican especiales y usted no encuentra nada lo que han publicado en los especiales en su mercado telus no es así por ejemplo aquí se publicaron los huevos de 30 unidades no a 114 con 95 oiga bien 114 con 95 el cartón de huevo de 30 unidades vamos a ver si es verdad aquí está aquí está aquí está en una valla grandota cartón de huevo 30 unidades 114 con 95 30 huevos por 114 con 95 unidades 114 con 95 me lo hay bacalao noruego lo tienen aquí la libra a noventa y nueve con 95 leche apurada carnesio 4 se lleva 4 por dos por ciento ochenta y nueve con 95 ya bien el azúcar es importante para la noventa y nueve con dulce la tenemos la azúcar crema cristal una azúcar con calidad 100% caña pura la tenemos a 119 con 95 en especial señores tenemos el filete de salmón importado la libra a 389 con 95 filete de salmón importado tenemos el caballero tenemos el 2 福cole una akash'? tenemos el pan baguette aqui caña practica en el 15 de hello vamos a comprobar si es cierto porque aquí no se engañe a nadie miren aqui Tutaj esta pan baguette unidad a 24 con 95 Tenemos el especial de jugos petit fruta fresca 6 jugos, oiga bien, 6 parques por $79.95 Aquí está, tiene usted el paquete de fresa en especial a $79.95 Tiene el ron macorris coco, todo el sabor del ron macorris hasta blanco, macorris blanc También puede adquirir aquí el litro, lo tenemos en especial a $399.95 Tenemos un especial, un especial para el vino con Sidnat Met Lom El litro, el grandote, lo tiene usted ese vino para toda la familia, compártelo en $379.95 Tenemos un especial del Whiskey Something, oiga bien, el Whiskey Something en litro Usted se lo lleva especial de $750.000 a $589.95 Está comprobado, el especial publicado está comprobado artículo por artículo No hay tutía. Cuando Supermercado Telus publica un especial, usted puede ir a buscarlo artículo por artículo Y ese es el precio, quizás hasta mucho menor Así está, es el especial de este fin de semana Usted puede venir a aprovecharlo en el Supermercado Telus El Defensor del Bolsillo en Santo Domingo Norte Oiga bien, al lado de la ciudad modelo Supermercado Telus, el Defensor del Bolsillo El Defensor del Bolsillo